Nos vamos a la cancha de Espeleta. Allí el equipo local recibía al Secla, al puntero de la primera B, que llegaba de vencer a la Madrid. Lindos partidos siempre entre Espeleta y el Secla. Recordamos el año pasado en esa cancha que el conjunto local le ganó agónicamente con gol de Facundo Helpi en aquel momento. La primera para Raigada, el remate que se iba cerquita. Otra vez el número 10, Agustín Raigada y muy bien lo de Sebastián Regueiro. Claro, les recordaba lo de Helpi porque va a tener un desenlace similar este encuentro. Pase de Lucas Lucero y la definición de Leante Cherá, que se iba desviada, llegaba incómodo para definir. La apertura del marcador llegaba desde los pies de Richard Garayalde, pero claro, la cámara se quedó con el 14, sin embargo, Axel Pérez fue quien desvió la pelota para que ingresara en el arco de Espeleta. 1 a 0 ganaba el Secla, que ampliaba la ventaja por intermedio de Agustín Villarrica del Viquingo, que remataba cruzado y anotaba el segundo. 2 para el Secla, 0 para Uniones Peleta, y en esta casi un blooper en el fondo, Villarrica. Y bien por Penobi, bien por el arquero, evitando el tercer tanto del equipo de César González. Iba por el descuento Uniones Peleta, pero Ferrara se lamentaba. Agustín Villarrica, Richard Garayalde, y bien por Penobi, bien por el número 23, ante el goleador del conjunto del sindicato. Santiago Cal descontaba, rápido, giró el 9 y definió cruzado. 2 a 1 la historia, 2 a 1 ganaba el Secla, y así nos íbamos al segundo tiempo, donde Garayalde iba a tener esta chance, se lo perdía, se lamentaba el 14. Este es Nuzarelo, de volea, y bien por Penobi. Ahora, quien intentaba, era Uniones Peleta, gran respuesta de Sebastián Regueiro, del arquero del Secla. Seguía 2 a 1 el partido, ventaja de un gol para el Secla nada más. Richard Garayalde con la media vuelta, Penobi que se quedaba con la pelota. Ahora, atentos con esta, porque llega el 3 a 1, Alelico, remate cruzado. Y se metía en el arco de Unión de Espeleta, el Secla, puntero. Si ganaba, claro, le sacaba 5 puntos de ventaja a Racing y a Atlanta. Frente al equipo de Villacrespo, jugará la jornada que viene. En la cancha, justamente, de la Academia. Lucas Lucero descontaba el 14, el ex-sideco ponía las cosas 3 a 2. Gran campaña del Secla y también gran campaña de Unión de Espeleta. Que está en puestos de reducido, con 25 unidades. Y que empataba el partido, pase de Chicho Ruiz. Y la definición de Lucas Lucero, lo empataba el 14, doblete para él. A festejarlo con los pibes en la tribuna. El partido estaba 3 a 3, pero Richard Garayalde estaba en la cancha. Tenía un tiro libre y la mandaba a guardar. Gol del 14, gol de Richard Garayalde. La historia, 4 a 3 a favor del equipo de Avellaneda, del equipo del sindicato. Que quería llevarse los 3 puntos, claro, de la cancha de Espeleta. Pero, miren lo que va a pasar. Cordioli la tira lejos. Los jugadores de Espeleta le reclaman al árbitro. Que decide sacarle la amarilla. Claro, estaba amonestado Lucas Cordioli. Por eso, se terminó yendo al vestuario expulsado el 18. La bronca de Luquita Scordioli. Y Unión de Espeleta que, con el Chueco Coronel, con Agustín Raigada. Y con Ferrara, con Ramiro Ferrara. Empataba el partido. 4 a 4. El encuentro tremendo, vibrante. Final se venía. En la cancha de Unión de Espeleta, miren lo que va a pasar. Porque se venían los fantasmas para el Secla del año pasado. Y encima Penobi se lanzaba al ataque. Pero claro, la historia ahora terminó al revés. Porque Regueiro atajó la pelota. Y se la mandó de arco a arco. Tremendo golazo del arquero del Secla. Impresionante. Ni siquiera picó la pelota. Gran volea de Seba Regueiro. Gran gol. 5 a 4. Ganaba Secla. ¿Hiciste el gol de la fecha? No sé si de la fecha. Gol de 3 puntos, así que sirvió. Hoy sirvió un montón, así que... Igual para todos mis compañeros, que son una fiera. Que se mataron los 40 minutos. Agónico a Victoria del Secla. Todos a abrazar a Regueiro. Puntero. El equipo de César González. Bueno, ¿cómo viste el partido? Un partido difícil, un partido trabado. Nada, durísimo. La verdad, una gancha muy difícil. Ellos tienen un muy buen plantel. Por eso están donde están. La verdad que es un partidazo para cualquiera de los dos. ¿Se sintieron perjudicados en algún momento? No, hay jugadas discutibles como en todos los partidos. Pero nosotros, los órbitros, ya aprendimos que no tenemos que hablar.